Sí, yo también quiero ver eso. Ahí va, ahí va. Mira, saca la pistola. Mira, el señor requiere ir, mira. Y él se pone. Ah, pero es que está con el... Ah, pues está con el cinturón también, ¿cómo quieres? Mira, ahí va el otro. ¿Y a cuál fue el que mataron? Sí, pues ya estaba viendo todo eso. Yo ahí fue donde empecé a ver. Mira, ahí ya. Sí, y le decía, dásela, dásela. Mira, lo pateó y le dio. Sí. Mira, pero el señor... Por eso digo que la grabación es importante. Así ya sí, él va el seguro, pues fue con violencia, con pistola. Mira. Sí, le está dando trompadas y trompadas. Sí, le está pegando al hígado. Mira, ahí está doña Sara, pero ella no ha alcanzado... Es que, ajá. Le tapa la caja. Los de arriba se vieron arriba. Mira, mira. Los de arriba sí se ven, mira. Mira. A ver si se oye el balazo. ¿No se oye? No, no tiene un sonido. No tiene un sonido. Ah. Mira. ¿Qué le decían? Y yo le decía que... No, le decía que lo soltara y él es que mi mamá ahí bajó su hijo y yo, ay, mamá, pues no sé. No, dijo, oye, vengo de traer a mi hijo de la escuela, déjate, por favor, le decía. Ahí fue donde le tiraron como un balazo, mira. Pero es que... Y entonces el otro corrió, mira, el señor se alcanza a subir, pero ya... Ah, ya, sí, sí, vi el balazo de... Mira, la bala... Mira, vea doña Sara. Pero el que se subió... Mira, ya, sí, 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 sí.